Y el lunes es feriado y este fin de semana va a ser largo porque hoy, 12 de octubre, se conmemora el Día de la Diversidad Cultural. En Rosario hay 6.500 ciudadanos aproximadamente que pertenecen a pueblos originarios y hoy, en el monumento a la bandera, en la Sala de Honor de las Banderas, se realizó un hecho histórico porque desde hoy y de aquí en adelante, allí habrá una bandera de los pueblos originarios. Siete colores que representan el entrecruzamiento de dos arcoiris. Así se conforma el emblema huipala y así se diferencia de la simbología que comparten las banderas. Desde hoy, los valores de las comunidades originarias tendrán su lugar en la Sala del Monumento Nacional. Un hecho histórico en un día para la memoria. En realidad, los pueblos estamos un día de duelo, ¿no? Un 12 de octubre cambió nuestra historia. Pero acá estamos presentes todos los pueblos originarios y en un día emotivo muy especial porque nuestro emblema que va a ser recordar y va a ser reflexionar a todos. Desde ahora en más, vamos a intentar que no sea más un día de duelo. Falta mucho y vamos a seguir, pero hoy es un día histórico porque la huifala estará acá. También la emoción es que se están dando las lenguas originarias porque en nuestros tiempos nosotros somos jóvenes y nos prohibían hablar el quechua. La sociedad era el complejo, era la vergüenza de ser originarios. Nosotros recordamos este día que fue sangriento, un pasado de genocidio, un pasado de violencia, un pasado de discriminación y este avance histórico con nuestro emblema de los pueblos de Nabiayala que decimos el buen vivir necesita una buena política de Estado con agenda de política indígena. La incorporación del emblema con el que se identifican todos los pueblos aborígenes surgió a partir de la iniciativa de la concejal Celeste Leprati. Ya caracteriza este símbolo el hecho de que no es una bandera. La bandera surge de haber participado en algún bando, ¿no? En cambio, el emblema es un símbolo y tiene todos esos colores y cada uno representa una característica de esas que se quiere alcanzar en la vida, ¿no? En Rosario habitan 6.521 aborígenes. Su cultura se celebrará este domingo con un primer festival en el Parque La Bandera. En realidad es sábado y domingo. Estamos con una jornada de actividades por el 12 de octubre con todas las danzas originarias y que baile todo el pueblo, así que están todos invitados. Donde va a haber también música de varios pueblos originarios. La invitación es para acompañarlos desde las 14 horas y hasta las 19 horas.